Chille, sale a la pista de vuelta con Potri Lucila por otro clásico. Bueno, vamos a correr otro clásico. Gracias a Dios la llevo hasta en perfectas condiciones. Y creo que con un poquito de suerte va a definirla. Como todos los hándicaps, los kilos es lo que preocupa. Por supuesto, los hándicaps son los que equilibran la carrera. Y creo que si ella fuera más liviana sería una candidata foribunda. Pero creo que igual va a correr con chance la llevo. Aunque los kilos la llevo está acostumbrada. Ya ha corrido varias veces con 60 kilos, 59. Así que no la perjuditan mucho. La vimos correr adelante el otro día, pero no quiere decir que ella tenga que correr adelante ahora. No, no, no. Ella puede correr en cualquier lado. Ella es una llevo que, largando bien, es una llevo muy ligera. Quizás va a salir a la punta, pero si sale alguna va a matar. Puede quedarse tercera o cuarta en cualquier lugar, como la encuentre conveniente el yoke. ¿La más brava? Y bueno, hay que respetar a todas las rivales. Porque hay unas llevas que van livianas, que esas llevas son ligeras. Y pueden hacer una buena carrera y amargar la vida a cualquiera. Suerte, Chiche. Muchas gracias. 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 Gracias.